Música Presenta el espacio forrajero Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año La línea más completa del mercado Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518 de 14 metros cúbicos Y el nuevo Mixer Horizontal 2961 de 16 metros cúbicos Hable hoy con su concesionario Mainero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Buenos días A raíz de los intercambios que tenemos siempre Por las cuestiones técnicas del momento Llegamos a la conclusión que quizás en la confección de silaje Vamos un poquito más rápido que en el tema de la utilización de los silajes Entonces nos pareció válido poder repasar algunos conceptos que venimos manejando Como primer medida a la hora de utilizar el silo No sacar toda la cobertura Por más que en la época invernal no llueve Porque muchas veces dicen No, lo que pasa en esta época no va a llover Entonces no va a haber deterioro Es más práctico No se olviden que lo que le va a hacer mal al silo No va a ser el agua Va a ser el intercambio gaseoso Ese es un gran problema que tenemos Y nos quita mucha materia orgánica Mucha digestibilidad Mucho potencial de productividad Entonces dejar la cobertura siempre arriba del silo Y sacar solamente lo que vamos a comer Ahora, también tenemos que dimensionar los silos Y alinear la extracción con el consumo El silo ya está hecho Pero tengamos en cuenta que el oxígeno, como decimos siempre Entra a la masa del silo por lo menos 10 centímetros por día Entonces para nosotros ganarle el oxígeno Tenemos que tratar de entrar 30 o 40 centímetros por día Miren, hay una relación que es fundamental Si yo saco 10 centímetros por día De la masa ensilada La tasa de pérdida se me dispara a un 12, un 15 A veces un 18, un 20% Si nos mantenemos en el margen de los 30 centímetros De extracción diaria de todo el frente expuesto La tasa de pérdida no tendría que superar el 5% Si nosotros analizamos temperatura ambiente Si nosotros más o menos estamos teniendo 5 grados por encima de la temperatura ambiente No está tan mal Ahora ya si tenemos 10 grados de la masa ensilada por encima de la temperatura ambiente Ahí tenemos que tener en claro que estamos perdiendo un 1% de materia orgánica Por cada día que va pasando En una hectárea de maíz La pérdida de 0 o 1 megacaloría Corresponde a casi 70, entre 60 y 70 kilos de carne Entonces es realmente mucho lo que perdemos Si no somos realmente muy metódicos al momento de extraer Es cierto, el silo ya está hecho Hoy no podemos hacer nada por el dimensionamiento Pero vean esta fórmula Si nosotros podemos ver cabezas de animales Por consumo diario de esas cabezas Dividido La densidad Si vemos consumo de materia seca Hagamos densidad de materia seca Multiplicado por el espesor que vamos a sacar Decimos 40 centímetros Por la altura del silo Que tiene que ver con la herramienta que nosotros estamos utilizando para extraer Ahí vamos a ver el ancho que tenemos que atacar De la masa ensilada Entonces le dejamos esta fórmula Si no lo pueden calcular ahora Para calcular en la campaña que viene O ver realmente cuál es el espesor que va tolerando O realmente cuál es el ancho que vamos a ir sacando De todo el frente expuesto del silo Para no sobreexponer un material que todavía digamos está vivo Y que se puede llegar a deteriorar Entonces al momento del análisis Si quieren repasar esta información En Instagram, en Espacio Forrajero En Youtube, en el canal de Campo Directo Ahí van a tener todo este material Las placas y las fórmulas Para que puedan hacer un excelente uso De un recurso forrajero Que costó dinero, esfuerzo y tierra Al momento de generar recursos Para una mejor producción ganadera En la Argentina, protegemos 200 toneladas de forraje Cada 7 minutos Bemix, el inoculante para silo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red ¡Gracias! 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 Gracias.